Esto es lo nuevo, esto es lo nuevo de Grupo Manía, para que le vayan cogiendo el gustito, mi Dios de suerte, somos nosotros, y yo le canto de esta manera, mami. Llegué de viaje, dije chofer para en esa esquina, que ahí hay un bar para beber, yo vi una chacha, le dije china, acércate que te quiero conocer. La arroquecida conozcí bailando, una morena de ojos café, y esta fue una noche intensa, y que bien, que bien la pasamos, y te dije esto que te amo, y rápido le di un papel, la cocina lo que me ha contestado, no me llame, ya te llamo. La pregunta es sencilla, ¿dónde está la gente que le gusta el vacilón? Vamos en calla, oye, ve, 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 ve. Y cuando me voy con ella, es que me estoy volviendo loco, loco, por esa nena que acabo de conocer, y cuando vuelvo y doy comida, me dice, que bien, que bien la pasamos. Desde que esté diciendo que te amo, y rápido le di un papel, la condena es lo que me ha contestado, no me llame, yo te llamo. Ya yo he estado con mi amor, pero no he conocido a nadie como tú, pa' que estar sola, si aquí tú me tienes, hoy es mi día de suerte, por fin veo la luz. Ya yo he estado con mi amor, pero no he conocido a nadie como tú, pa' que estar sola, si aquí tú me tienes, hoy es mi día de suerte, por fin veo la luz. Ya yo he estado con mi amor, pero no he conocido a nadie como tú, pa' que estar sola, si aquí tú me tienes, hoy es mi día de suerte, 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 hoy es mi día de suerte. Hoy es mi día de suerte, 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 hoy es mi día de